Hola, soy Ariana y hoy día voy a hacer un book tag que se llama The Song Titled Book Tag. Disculpen mi voz, estoy un poco más larga en tag como verán, pero tengo tiempo de grabarlo ahorita así que hagamos esto. ¿De qué se trata este tag? Hay diferentes 10 canciones que connotan a un libro y tengo que coger un libro que me haga sentir lo que esta canción me haría sentir. Entonces, empecemos con la primera. La primera canción es November Rain por Guns N' Roses y tengo que escoger un libro que me haya hecho llorar demasiado. Ok, hay muchos libros que me han hecho llorar demasiado, pero escogeré. Voy a escoger Me Before You por Jojo Moyes. Este libro es demasiado hermoso, es un libro contemporáneo. Es ese tipo de libros en el que te das cuenta de lo que vale la vida y el final es demasiado corta venas y solamente estruja tu corazón. Y como, ¡no! Así que, de verdad, les recomiendo mucho este libro, de verdad fue buenísimo. No pensé que me iba a gustar tanto. Le puse un 5 de 5 en Goodreads. Léanlo, es hermoso. Pero sepan, sepan que van a llorar demasiado al final de este libro. La segunda canción es Another One Bites the Dust por Queen. Y el libro que tengo que escoger es un libro donde hayan muchas matanzas. Ok, hay muchos libros donde hay muchas matanzas. Entonces, para ese libro voy a escoger Champion por Mary Lou. No me acuerdo específicamente en qué libro sucede esto, pero es uno de los... En uno de estos tres libros en que hay como que... Hay muchas matanzas por sí en la trilogía, pero hay un momento en que hay una matanza masiva. Masiva, como que una bomba explota y es como que todos se van a la mierda y... ¡Uf! Hay mucha muerte. Entonces, voy a escoger la trilogía de Legend por Mary Lou. Si no la han leído, de verdad se la recomiendo muchísimo. Es una distópica bravaza. Si es que les gusta tipo The Hunger Games o Divergent, de verdad se la recomiendo mucho. Siento que no mucha gente la ha leído. Pero es increíble, ¿verdad? Te pegas mucho a la historia. Es súper, súper buena. Tienen que leer esta trilogía. La tercera canción es Oops, I did it again por Britney Spears. Y tengo que escoger un libro que haya leído más de dos veces. Dos veces o más. Entonces, va a ser muy fácil. En uno de mis últimos videos lo dije. Puede ser cualquier libro de la trilogía Fifty Shades. O en tal caso también puede ser algún libro de la serie de Twilight. Porque esas son las únicas dos series que he releído sin cansarme. Infinitas veces. Así que sí. La cuarta canción es Wish You Were Here por Pink Floyd. Y tengo que escoger un libro que estoy anticipando muchísimo. Esto va a ser muy fácil. Estoy anticipando muchos libros. Pero creo que el que más esté como que no puedo esperar es al que sigue en la serie de Throne of Glass. No sé cómo se llama. Creo que ya está dicho el nombre. Pero no estoy segura. Solo necesito saber qué pasa. Todo el último libro de Air of Fire estaba como necesitando el momento en que todo el mundo se encuentre. Y nunca sucedió después de como 500 páginas. Nunca sucedió. Entonces, solamente no puedo con ansiedad de saber qué va a pasar en el siguiente libro. No puedo esperar. Si es que alguien sabe cuándo van a sacar ese siguiente libro, por favor, avísenme. Porque no puedo. No puedo con la espera. La quinta canción es No Light, No Light por Florence and the Machine. Y tengo que escoger un libro que no me haya gustado y me gustaría encerrar por el resto de los días en un lugar oscuro. No ha habido muchos libros que no me hayan gustado. El único libro que no me ha gustado, que lo he mencionado varias veces, ha sido este. Esta noche de Lina Hiena por Care Santos. Ya he dicho muchas veces por qué no me ha gustado. Me pareció absurdo. Me pareció súper raro. Pero creo que es algo muy personal. Porque es recontra... Me hace acordar mucho de las películas independientes, las cuales no me gustan mucho. Pero de repente a alguien se le puede gustar. Es como que una historia un poco rara y se cuenta... A la mitad del libro se vuelve a repetir la historia. Como que la historia termina en la mitad del libro y luego se vuelve a repetir en la siguiente mitad del libro. Pero contado por otra persona. Es como... No me gustó para nada. Solamente lo terminé de leer porque dije, de repente salgo algo bueno de este libro. Pero no. No me gustó para nada y no me gustaría volver a leerlo en la vida. La única razón por la cual todavía lo tengo es porque tiene páginas azules y es particular. La única razón por la que la guardo en mi librero. Pero si no, no me gustaría volver a leerlo en mi vida. La sexta canción es Final Warning por Skylar Grey. Y tengo que coger un libro con una protagonista o un protagonista con el cual no me gustaría meterme en la vida. Bueno, la verdad es que hay muchos. Pero creo que me diría Selena Saradosian de la serie Air of Fire y Throne of Glass. Pero no voy a escoger eso porque ya escogí esa serie para mí. Most anticipated. Así que mi siguiente opción podría ser Juliette de la serie de Shatter Me por Tahira Maffie. Porque tiene unos serious anger issues y tiene un poder muy letal. Así que no me gustaría para nada meterme con ella. Ni siquiera en discutir qué película me gustaría ver porque de verdad siento que podría matarme. Entonces no me gustaría meterme con Juliette para nada. Otras opciones que todavía me parecen súper buenas podría ser Ruby de la trilogía The Darkest Minds. Que también tiene muchos, muchos problemas y un poder súper alucinante. No me gustaría meterme con ella tampoco. Pero sí, una de esas dos. La séptima canción es I'm Not Okay por My Chemical Romance. Y tengo que coger un libro que tenga un tema fuerte. Para ese libro voy a coger Spiral por Mila Ferreira Ferreira. Este libro trata un tema bastante complicado podría decir. Todos los tres libros que he leído sobre esa misma autora hablan sobre temas psicológicos y problemas psicológicos. Y este particularmente me parece que tiene uno de los temas más fuertes. Literalmente este personaje está loco, maníaco, no sé cómo se dirá. Pero es muy fuerte. Y me costó un poco leerlo porque no es que lo hayan tratado mal dentro de la historia. Siento que la autora sí lo manejó bien. Pero igual es bastante chocante leer un tema así. Y sus otros dos libros que también he leído que son Everything Between Us y Only Between Us. También tratan con problemas psicológicos pero no tan fuertes. Tratan como que con personas que sufren ataques de pánico o etc. Pero ese me pareció que es el más fuerte. De hecho es un tema que no mucha gente trata. Y me costó bastante leer y fue como uff, súper chocante. Igual fuera de todo eso sus novelas son súper súper chéveres. Son New Adult así que si les provoca a leerlos de verdad son muy buenas. Se las recomiendo bastante. La octava canción es Breaking The Habit por Linkin Park. Para esto tengo que coger un libro que esté fuera de mi zona de confort pero que aún así haya disfrutado. Para esta categoría voy a escoger Gone Girl por Killian Flynn. Este es un libro completamente fuera de mi zona de confort. No es nada que usualmente leo. Es una novela como que de suspenso, media policial, de adultos encima. Y de verdad me gustó muchísimo. No pensaba leerlo para nada pero vi que iban a sacar la película y no pude más con la intriga. En verdad es buenísimo. Si no han visto ni la película ni han leído el libro se los recomiendo bastante. Es alucinante. Es más, van a sacar ahorita otro de sus libros en película que creo que es Dark Places. Que ya me muero por leerlo. Me ha hecho como que amar un poco más este tipo de géneros porque nunca antes lo había leído. Y de verdad su forma de escribir, cómo maneja las cosas. Muy, muy, muy bacán de verdad. Killian Flynn me sorprendió muchísimo. Porque nunca antes había escuchado ni siquiera hablar sobre esta autora. Pero sí, genialísimo. La canción número 9 es Happy Little Bill por Troye Sivan. No he escuchado nunca a este artista. Tengo que coger un libro que me haga feliz. Todos mis libros me hacen felices. Pero si tuviese que coger un libro que me ha hecho feliz últimamente. O sea, los recientemente leídos. Puede ser la serie de Rosemary Beach Series que la acabo de terminar hace poco. O en tal caso, Ugly Love por Colin Hoover. Que esto lo leí hace muy poquito, hace unos días. Y me gustó muchísimo. Me hizo muy feliz. Así que sí, en verdad todos mis libros me hacen felices. Por eso me gusta leer. Y la última canción es Dusk Till Dawn por Ladyhawk. No conozco. Tengo que coger un libro que haya leído en una noche o de corrido. En una sola sentada. Y hasta donde recuerdo solo me ha pasado con dos libros. Uno es One More Chance por Abby Cline. Este es el segundo libro en la duología de Take a Chance. Sí, Take a Chance. Esta es la historia de Grant y Harlow. Me lo leí en cuatro horas y media. Literal. Pero son bien cortitos. Tienen como 250 páginas. Y el otro libro con el que me ha pasado lo mismo que me lo he leído de una sola sentada. Ha sido Un amante del sueño por Sherilyn Kenyon. Este es como que el 0.5 dentro de la serie de Los Cazadores Oscuros. Este trata sobre Julian de Macedonia. Es muy bacán esta serie. De verdad se los recomiendo bastante. Y este libro no es que sea muy corto. Tiene como 400 páginas. Y me lo leí en un solo día. Así que sí, muy buenos, muy buenos. Eso es todo. Espero que les haya gustado este tag. De verdad se los recomiendo mucho. Ahorita no sé a quién tallar así en mi cabeza. Pero voy a tallar a la gente en el cuadrito de abajo. Y también lo voy a escribir por Twitter. Así que estén atentos con eso para que hagan este tag. Porque es súper divertido. Espero que les haya gustado. Like, comment, subscribe. Todo lo que quieran. Y nos vemos en el siguiente. Chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!